Hola, una semana más a todos nuestros seguidores. Hoy estoy súper emocionada al volveros a ver a Alberto de Sire. Bueno, qué placer teneros aquí, no sé, me ha encantado volver a veros. A nosotros igual volver. Después de ya dos meses, casi dos meses, efectivamente, estamos a cuatro hoy. El 15 de mayo fue realmente ya por fin la fecha de vuestra boda. Ahora, ellos, os cuento un poquito, ellos han sufrido dos aplazamientos como otras muchas parejas, pero ellos queríamos que nos compartiesen con todos vosotros la experiencia de cómo lo han sufrido. Inicialmente, vuestra primera fecha, cogida con bastante tiempo ante la acción, fue el 13, era para el 13 de junio del 2020, en plena pandemia, que evidentemente se tuvo que aplazar justo cuando se declaró el estado de alarma en marzo. Pensando que la cuestión iba a ser cosa rápida, ¿no? Eso creíamos. Iba a ser, como todos pensábamos, algo así ligero. Sí, sí. Se aplazó, nada, dos meses después. Sí, al 15 de agosto. Al 15 de agosto, efectivamente, el 2020, que de nuevo se tuvo que volver a aplazar, allá al finalmente, este 15 de mayo, cuando ya se ha realizado. Desiré, Alberto, desiré sobre todo contarnos cómo habéis vivido todo esto, porque imagino que no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil. A ver, el planear una boda no es algo que tú planes, por lo menos en mi caso, ¿no?, de un día para otro. Creo, en mi caso, que desde pequeñita ya me encantaba la idea, ¿no?, de soñar un día con casarte, vestirte de blanco, que todo sea perfecto, todos los detalles, todas las cosas. Entonces, llevábamos casi año y medio planeando todo esto. O sea, no es algo que llevásemos poco tiempo. Y de repente... Aparece... Aparece una pandemia. Una pandemia, que todo eso, claro. Yo al principio no lo quería creer. Yo recuerdo perfectamente que no quería verlo. No quería verlo. O sea, no aceptaste que no te podías... No, yo no aceptaba, no. Y Alberto, sí, Alberto era el que decía... Me acuerdo, es que no se me olvida una cena con amigos y diciendo él, vamos a tener que cancelar el viaje, vamos a cancelar la boda, no nos vamos a poder casar. Y yo, mi cabeza se bloqueaba, ¿no?, en ese momento, porque... Pero no podía ser, ¿no? No podía ser. No podía ser que todos tus planes, toda tu organización no se pudiera hacer, ¿no? No puede ser. O sea, acabábamos de terminar ese día los cursos prematrimoniales por la iglesia y yo decía, es que no puede ser. No puede ser que todo esto ahora de repente desaparezca. Y recuerdo perfectamente que la semana del estado de alarma teníamos que venir porque habíamos hecho la carta del menú. Y le dije a Alberto, digo, veo la cosa así un poquito mal. Sí, porque se escuchaban noticias, pero lejanas, ¿no? Pero lejanas y tampoco ciertas. Se escuchaba algún caso, pero te piensas algún caso, ¿no? No piensas que esto va a paralizar el mundo por completo, porque han paralizado el mundo por completo. Sí. Y cuando de repente dicen que hay un estado de alarma, pues... Se acaba todo. Tristeza, imagino. No sé ni cómo expresarlo. O sea, ¿qué sentisteis, no? Ese de, ya no puedo celebrar mi boda, no es... Yo en un primer momento... ¿Qué hacemos ahora, no? Claro, era como, ¿qué hago, qué hago? ¿Cuánto va a durar? Las noticias no eran claras tampoco. No te decían, va a durar un mes, va a durar dos meses. Entonces, Jolín, tú tienes tus ilusiones, ¿no? Por ese día. Y piensas, bueno, esto va a pasar. Son 15 días realmente el estado de alarma. Y en 15 días retomamos los preparativos y esto sigue para adelante. Esto no pasa nada. Y ves que pasan los días que suben los casos, suben todo. El caos que se vivió en aquel momento, ¿no? Porque parecía un poco película de miedo. Sí. The Walking Dead o algo de eso, ¿no? Y yo no era realista. Él sí era realista. ¿Cuál de los dos, deciré aplazamientos, te costó más aceptar? ¿El primero o el segundo que hiciste? El segundo. El segundo me costó más porque cuando tú ves que lo tienes ahí, yo entiendo que hay novios que todavía la han vivido peor, ¿no? Porque fue de un día para otro o de una semana para otro. O sea, yo lo entiendo y tampoco quiero ser aquí como la más dramática, pero cuando ves que quedan pocos meses para tu gran día y dices, bueno, lo aplazo dos meses, ¿no? Pero sigue siendo este año, ¿no? Sigue siendo. Al final los planes solamente es un pequeño tal, pero están cercanos, ¿no? Que está todo, todo vale de momento. Sigue siendo nuestro año, ¿no? Sí, sí. Y cuando ves que cierran fronteras internacionalmente, que, pues eso, tienes que cambiar la fecha, dices, bueno, seguimos, pero estamos aquí. Pero cuando ves, pues eso, que nada mejora, que todo va peor, que la situación, pues es un caos. Yo no dormía, yo no comía, yo tenía unos picos de humor horribles, yo recuerdo de encerrarme en el estudio a ver la tele con una manta y no me moleste nadie, no contestaba ni a WhatsApp, ni no quería, no tenía ganas en ese momento. O si hablaba con alguien era de otro tema, no me gusta, de hecho mis amigas no me preguntaban porque sabían cómo lo estaba pasando en ese momento. Y ya llegó un punto que me dijo Alberto, no puedes seguir así. No puedes seguir así. Y yo creo que ahí fue el peor momento. No, porque fue un poco como aterrizas. Aceptar. Aceptar. La realidad. La realidad. Aceptarla y, bueno, retomar, ilusionarse. Porque quería preguntarte también. Luego, claro, vosotros que asistéis 15 de mayo, que todavía teníamos aforos limitados, limitación horaria y bastantes normas protocolarias de COVID. Luego ya cuando llega vuestro día, cuando ya repartís las invitaciones, ¿cómo fue la aceptación de vuestros invitados a vamos de boda, que todavía estamos en pandemia? Porque, bueno, ahora ya estamos en julio, ya las restricciones van suavizándose, las bodas van siendo un poquito más normalizadas, aunque todavía hay bastantes limitaciones, pero en vuestro caso aún todavía había. ¿Cómo la gente, cómo los invitados, cuando repartís esas invitaciones, o sea, imagino que, bueno, apoyo siempre habéis tenido de ellos, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo querían ir de boda, que todavía estamos? O sea, ¿cómo ellos? Hemos tenido un poco de las dos partes, ¿no? Hemos tenido un poco de gente con miedo, que no ha venido por miedo a ello, lo cual yo entiendo perfectamente, ¿no? Sí, hay que respetar. El miedo es libre y cada uno, yo entiendo perfectamente a las personas. Y luego teníamos a los amigos, que han sido los que han estado con nosotros, que yo tengo que decir que gracias a ellos, gracias, gracias, gracias de verdad, porque tenemos unos amigos que, y lo digo y no quiero que queden ñoño, ¿no? Pero no son amigos, son familia, ¿no? Qué bonito eso. Sí, porque para mí son familia, porque lo viven contigo, ¿no? Vive lo bueno, lo malo, lo regular y lo menos bueno. Entonces, ellos hicieron que, aunque tú tienes ilusiones por tu día, ¿no? Pero ellos hicieron que cuando repartimos las invitaciones, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, es como que lo vivieron con más ilusión que nosotros, incluso. O sea, ellos tenían menos, no menos miedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero era como que, venga, chicos, que vamos a hablar. O sea, estaban dando la fuerza, ¿no? Ellos estaban tirando el carro como diciendo, Bueno, ánimo, chicos, que os merecéis este día soñado y ya va a ser y venga, y venga que estamos aquí nosotros para estar con vosotros ese gran día, ¿no? Igual que nuestra familia más cercana, ¿no? Pero los amigos, sobre todo, han sido los que, pues eso, los que lo han vivido con nosotros, vamos. Cien por cien. Pues nada, chicos, gracias por compartir esa experiencia con todos nosotros. Gracias a ti. Yo recuerdo vuestra boda muy especial, de verdad que sí, nuestra primera boda, nuestro primer evento de boda, el 15 de mayo, como digo, este año 2020, anteriormente habíamos tenido comuniones, pero boda fue primera. Y bueno, fue la verdad que no se olvidará nunca, aparte de que no, sería imposible olvidarme de vuestra boda, porque sois personas geniales, maravillosas, y que os merecéis ese día que tuvisteis por fin. Y por supuesto, mucha felicidad. Sí, sí, hubo felicidad a tope. Y para el resto de vuestra vida, ya en esta nueva etapa de matrimonio. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Muchas gracias, Alberto. Y nos vemos la próxima semana a todos vosotros. Gracias. Gracias. ¿Eh? Esa gente que tienes una mujer... ¡Ey, ay, ay! ¿Qué vale oro? ¿Vale oro? Probando. Creo que me da rabia, porque luego es un gracioso, ¿sabes? Es que me da mucha rabia. O sea, que se mete contigo, no, no chistas, pero luego... ¡Ay, jinta, jinta, jinta! Me encantaría que la gente te conozca. Eso siempre me lo has dicho a mí. Dijiste, ya verás el día de la hueá cuando se desate no sé qué. Ya me lo dijiste hoy.